Pues ahora que ya eres novia de Hernán, debes de ponerte pilas, ¿eh? No va a faltar quien te lo quiera bajar. Eso sí me dejo. Además, Hernán y yo somos la pareja perfecta. A los dos nos gusta la fiesta y si antes me la pasaba de lujo, ahora con él me la voy a pasar todo. Siempre, obvio. No te creas tanto el triunfo. Porque nada regresará a mi lado, eres muy poca cosa para andar con él. Ay, pobrecita, ya supéralo. Mira que ya me llegó tu olor a quemado de lo ardida que estás. Juras que estoy ardida, pero tú a mi lado nada que ver. Hernán solo está pasando el rato contigo porque me quiere dar celos, pero tú solo eres una pobre borracha como tu madre. A mí no me hablas así, estúpida. Ni a mí me tocas. Y te advierto que Hernán es mío y ninguna zorra como tú me lo va a quitar. Nunca faltan las exnovias que andan de robonas. Tú ya fuiste en la vida de Hernán, ahora yo soy su novia y te advierto que si te acercas a él... ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer, eh? Te mato. Te juro que te mato. Bueno, vamos a celebrar que Miranda, la chava más guapa de la prepa, ya es mi novia. ¡Qué chido, bro! Pues es que ustedes son la pareja más top de la escuela. Obviamente somos la pareja más top porque Hernán y yo somos los más populares de todo el colegio. Claro, pero algo es mi novia, ¿no? ¡Eso! 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 ¡Eso es mi novia, novia! ¡Eso! ¡Ros! ¡Gari, cómrenme por la pura y tenemos que brindar puntas! ¡Odio! ¡Gracias, gracias! Esto tenemos que celebrarlo, pero si vamos a celebrar va a ser algo grande. ¡Chavas! ¡Chavas, chavas, vengan aquí! ¡La presta, vamos! ¡Chap, chap, chap! ¡Chavas, chavas, 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 chavas! ¡Chavas, chavas, chavas, chavas! ¡Chavas, chavas, chavas, chavas! Sabes lo increíble que me la estoy pasando. Y lo mejor de la noche es que ya soy novia de Hernán. Te diste hábil, eh, porque estoy muy puerísimo y no tiene mucho que dejar de ese novia de Eugenia. La semana pasada todavía andaba. Ya sé, ni me mencioné eso. Esa nefasta, amargada Neta, no sé qué le pudo haber visto a Hernán a esa insípida Ay, sí, es una fastidiosa Qué bueno que la dijo Pero no se te hace que es muy pronto para andar con él Yo digo que te hubieras esperado un poquito más Y arriesgarme a que me lo gané para nada A mí me vale que haya andado con Eugenia Por mí que esa loser se entere Que soy la novia de Hernán y que le arra Muy bien Me acuerdo que vamos a hablar de la estúpida de Eugenia Y disfrutemos de la noche No quiero que se me baje Al contrario, quiero estar súper top Ay, caray, esta niña me va a matar de la preocupación Ya es tardísimo y no llega Seguro volvió a tomar Hija, son las cuatro de la mañana Me tenías muy preocupada ¿Por qué? No tienes nada de qué preocuparte, mamá Solo estaba con mis amigos divirtiéndome Pues sí, pero mira nada más cómo vienes Estás tomada, Miranda Claro que no Y para demostrártelo, mira Te voy a hacer el cuatro Para que veas que solo fueron unas cuantas copitas Mira, ahí te va Adiós Ay, qué cuatro, ni qué nada Bueno, entonces te hago el ocho, mira Esto sí me sale Ay, 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 mejor vámonos Te ayudo a llegar a tu recámara para que te duermes Yo puedo sola No necesito que me ayudes Ay, está bien, ya mañana hablaremos Ay, eres una amargada Y además ni te hagas la mustia conmigo que no te queda Como si no supéramos que aquí la única borracha eres tú Ya, hijita, levántate Vamos a desayunar y luego vemos y salimos Ay, mamá, no me inventes Es domingo, yo solo quiero dormir Ya, Miranda Ándale Mamá, ¿qué no entiendes? Me duele la cabeza Pues claro que te duele Con la borrachera que te pusiste anoche Por cierto, tú y yo tenemos que hablar No quiero tus sermones Yo soy una borracha, solo estaba divertida y así Pero no es manera de beber ¿No ves que eso te puede traer problemas, mi amor? Ay, mamá, o sea, hello Pero tú qué dices Si mi hermano y yo te hemos visto ahogada de borracha Así que no eres precisamente nuestro ejemplo Oye, se te olvidó No, no se me olvida Y por lo mismo es que sé reconocer cuando una persona tiene problemas con su manera de beber Yo no tengo nada, ¿sí? Simplemente me gusta la fiesta y me gusta echarme mis copitas porque soy joven Pues no está bien que llegues en ese estado a la casa Así que estás castigada Por un mes no vas a salir ¿Qué? Oye, eso no es justo ¡Chocas! Te quieres dar tus aires de pureza y aquí la única alcohólica eres tú Y si ya terminaste, salte de mi cuarto y déjame dormir, ¿sí? Pues ahora que ya eres novia de Hernán, debes de ponerte pilas, ¿eh? No va a faltar quien te lo quiera bajar Eso sí me dejo Además, Hernán y yo somos la pareja perfecta A los dos nos gusta la fiesta Y si antes me la pasaba de lujo, ahora con él me la voy a pasar todo No te creas tanto el triunfo Porque Hernán regresará a mi lado, eres muy poca cosa para andar con él Ay, pobrecita, ya supéralo Mira que ya me llegó tu olor a quemado de lo ardida que estás ¿Juras que estoy ardida? Pero tú a mi lado nada que ver Hernán solo está pasando el rato contigo porque me quiere dar celos Pero tú solo eres una pobre borracha como tu madre A mí no me hablas así, estúpida Ni a mí me tocas Y te advierto que Hernán es mío y ninguna zorra como tú me lo va a quitar Nunca faltan las exnovias que andan de robonas Tú ya fuiste en la vida de Hernán Ahora yo soy su novia y te advierto que si te acercas a él ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer, eh? Te mato Te juro que te mato No inventes, bro Aquí los chilenes corren como pólvora Ya todo el mundo sabe que tu ex y tu vieja se pelearon por ti, papá Pues como no, ha de ser muy difícil tenerme y después perderme, ¿no, papá? Eso es todo, bro Las traes muertas Oye, ¿y ya no vas a regresar con Eugenia? Pensé que solo la habías mandado a volar de chiste Pero como para qué si puedo tener variedad, ¿no? Nel, ahorita estoy con Miranda que está bien mamacita y ya después veremos qué onda A ti no se te escapa ni una, ¿eh? A ver, a ver, vénganse, vamos a jugar Bebé Te tardaste, oye Ya estaba por ir a buscarte No es para tanto, si ya sabías que tenía partido Pues sí, pero ¿qué tal que te encontrabas a Eugenia? Y la única que me interesa eres tú Y ahora que mencionas a Eugenia, me enteré que te peleaste con ella, ¿verdad? No, y sí, pero ya hay que eso No es más que una ardida que no supera que la hayas mandado a volar Pero ya, mejor hablemos de otra cosa Ay, sí, ella Mejor hablemos de la próxima fiesta que vamos a ver ¡Adiós! Vamos a organizar una fiesta este fin de semana Me late Mis papás se van a ir a Teques, así que tendremos la casa para nosotras ¡Vamos a hacer una par de antología! ¡Venga, venga, tarea! Yo también tengo que ir a esa fiesta y tú me vas a acompañar Yo no entiendo para qué quieres regresar con Hernán sin su patán Y tú y yo sabemos muy bien por qué Olivia, apóyame, eres mi mejor amiga Precisamente porque lo soy es que te digo que ya no lo busques ¿Hoy se te olvidó todo lo que te hizo? Pues si no vas conmigo, entonces yo voy sola Ay, ¿qué desea eres? Pues mira, le voy a decir a mi mamá, aunque no sé si me dé chance Porque me traen jaque cuando reprobé el examen de cálculo Ojalá puedas venir, amiga Pero yo no me pierdo esa fiesta conmigo No, no me pierdo esa fiesta conmigo ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.